39 entre 2. Para resolver esta división empezamos viendo el primer número que aparece por acá. Como este número que aquí está, el 3, no es menor que esto, podemos empezar a dividir tomando al 3. 2 por cuánto me acerco a 3? A ver, 2 por 2 es 4, me pasé de 3. 2 por 1 es 2, acá sí. 2 por 1, 2 justo debajo de ese 3. Restamos 3 menos 2, 1. Como ya resté, ahora baja su compañero que es acá el 9. Ahora, 2 por cuánto me da cercano a 19? A ver, 2 por 9 es 18, ¿verdad? Máximo número con el que se puede probar acá es con 9. 2 por 9, 18. 9 menos 8, restamos y queda 1. 1 menos 1, 0. Pero 0 a este lado no vale nada, lo borramos. Para seguir dividiendo y que resulte con decimales, tiene que bajar acá un número, pero como no hay ningún número que ahora baje, se debe completar con 0. Y como hemos colocado un 0 de donde no había nadie que baje, acá va punto decimal. Ahora sí, 2 por cuánto me da cercano a 10? Por 5, ¿verdad? Entonces, 2 por 5, 10. Y ahora restamos 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Pero 0 ya está puesto. Y cuando en el residuo sale 0, significa que acá termina la división. El resultado es 19.5, también llamado cociente. Listo. En las pantallas finales aparecen más ejemplos, así que aprovechalos para que seas un trome.